No, 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 no No, 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 no no, no, no te gustan malas cosas ¿eh? Te gustan malas cosas Alá, la mano cierra, que la bien Alá, así no, alá, marcala bien Vá Porque si vos haces de la solución De estas manos pola Uuuura ¿Cherá esto? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 La mano la gana de forma de cruz, correcta. La mano la gana de forma de cruz, correcta. La mano la gana de forma de cruz, correcta. 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 Vamos a la ría Vamos a la ría Vamos a la ría Vamos a la ría No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Adiós! ¡Gravio! ¡Adiós! 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 ¡Gravio! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gravio! No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Bien! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vaya! ¡Claro, más arriba! ¡Pum! ¡Claro! ¡Más arriba! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pum! ¡Claro! ¡Claro! ¡Blatirá! ¡Claro! ¡No! ¡Dete la viendo! . . . 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 11 12 12 12 13 14 15 15 16 16 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 No te pego en la pelaja del loco No te mareo No te mareo Si me mareo Ponelo acá No te mareo Martínez 28 ¿Cuántos años tenés? ¿Como aquí elksam Bolín? 20 Por dentro 20 4 6 21 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!